Dicho esto, vamos a pasar ahora a ponerle algunas cifras de referencia que son muy importantes para el mundo de los negocios y que las vamos a, digamos, a resumir en este cuadro. Son dos cuadros, un cuadro relativo a tres países y otro cuadro relativo a los otros tres. Voy a comentar las cosas más importantes de estos cuadros porque yo creo que es como hay que verlas. Entonces, y esta sí que tiene, todas ellas, mucha importancia, digamos, en el mundo directo de los negocios. Voy a las cosas que más nos deben de preocupar. En primer lugar, por lo menos saber dos cosas. Que hay mucho más hombres que mujeres. Estamos hablando de una sociedad claramente, digamos, machista y donde la mujer pinta lo que pinta. Entonces, aunque hay mujeres, pero en algunos países casi nada. Pero vamos, aunque pinte, aunque pinte, realmente es un país en el cual todavía ese equilibrio o esa mayoría que en Occidente, en los países orientales tenemos entre mujeres y hombres, hay más mujeres que hombres, o igualdad. Como mínimo, si no mayoría. Aquí no. Aquí la tendencia, como veréis, es mayoría, digamos, de hombres que de mujeres. Sociedades machistas. Por otra parte, cosa importante. Quitando la sociedad de Arabia Saudita, que es un país muy grande, la cantidad de expateados, hombres y mujeres, que van a trabajar es brutal. Estamos hablando de cotas del 70 o 80%. O sea, una buena salida para un profesional es buscarse la vida y es allí, a trabajar. ¿Vale? Con empresa o por su cuenta. ¿De acuerdo? Hay mucha gente, como vosotros, que acaba la carrera, acaba unos cursos de por grado y toma la decisión, porque si le apetece, de enrolarse en algún headhunter inglés normalmente, que son los que tienen un poco, digamos, la información clara de qué es lo que se pide, qué tipo de especialidad se pide en estos países y se van para allá. O sea, ¿de acuerdo? No olvidemos que esta gente, esos expatriates, que van para allá, los hay de dos tipos. Uno, el expatriate, que en su país no tiene dinero, no tiene cómo trabajar y va aquí buscando trabajo. ¿De acuerdo? Pakistanís, filipinos, algunos chinos, pues, eslilanqueses, pakistaníes, ya lo he dicho, en fin, indios, que son gentes de países que en muchos casos no tienen realmente trabajo y lo que buscan en esa inmigración es encontrar un trabajo que les permita, digamos, generar un dinero, vivir y mandar dinero a sus familiares, lo típico de la inmigración, ¿de acuerdo? Esa es una primera figura de los expatriates. Y luego están los expatriates, digamos, occidentales, aquellos que tienen un título, que tienen una formación de alto nivel, que hablan dos o tres idiomas y que de alguna manera lo que buscan estos países es cubrir los cuadros de medio y alto nivel que no van a cubrir los locales porque los locales no trabajan. Los locales simplemente dirigen, lo que buscan es gente preparada y adecuadamente cualificada para que dirijan todos y cada uno de los cotarros o empresas nacionales que puedan tener en ese país, ¿de acuerdo? Estamos ahí hablando de expatriates que pueden venir de Estados Unidos, de Inglaterra, de España, etc. Eso es otro nivel de expatriates. Bajo la figura expatriados están todos, pero de esos todos hay una parte, a lo mejor 30%, 20%, 25%, que son los expatriates de nivel alto y luego los demás son, como digo, skill menpower, que van fundamentalmente a trabajar y ganarse bien la vida para poder girar algo de remesa de dinero a sus familiares, ¿de acuerdo? Bien, en ese contexto, lógicamente, ahí hay todo un mercado de trabajo que es importante a tener bien presente. Para que os hagáis una idea, en estos países, solamente los que trabajan en la embajada, en la embajada española, los pecarios, decían que acabó su posgrado, bueno, su carrera y su posgrado, pues se están ganando en torno de 36.000 o 40.000 euros al mes. Al año, ¿verdad? Al año, al año, me equivocaba. Ya es bastante, ya está bien, ya está bien. Me he equivocado, pero bueno, en cualquier caso, 36.000, 40.000 euros cuando acabas su voluntad. Hombre, la razón es que la vida es más cara, que te tienen que motivar para irte allí, porque quieras que no, tienes algunas limitaciones, aunque sean países magníficos en todos los sentidos, pero no deja de ser un clima muy fuerte, no deja de ser sitios donde no tienes las diversiones probablemente que puedas tener, a lo mejor, en un país occidental. Hay limitaciones también en cuanto a las cosas a comer y a beber, etc. Pero bueno, todo eso tiene su compensación. Yo creo que un entorno por encima de 30.000 euros para un recién egresado de una universidad está más que bien, ¿de acuerdo? O sea, evidentemente, no son contratos indefinidos. Son contratos, en este caso, son contratos de beca que van durante un tiempo y luego, pues lógicamente, cuando vuelven, pues ya pasan a meterse en las empresas españolas y volverán a esos 1.000 euros o 1.500 euros o 2.000 euros que, como mucho, podrán aspirar cuando vuelvan. Pero bueno, durante dos años, pues están ahí trabajando. Y si se busca en la vida bien, yo conozco gente que se la ha buscado muy bien y la ha vuelto. Simplemente ha hecho su beca allí, se ha buscado sus posiciones allí y se ha quedado. Y en este momento, pues son gente que está tranquilamente y a gusto trabajando allí. Que incluso se han casado, han traído sus parejas de España, han creado una familia y no tienen ningún interés en volver a España. Fueron becares en su momento, pero se han ido, poquito a poquito, metiendo en la rueda de trabajar. Yo no entiendo, no hay trabajo por acá. Ellos allí son alguien, conocen a un país, han estado a gusto, pues han montado su vida. ¿De acuerdo? O sea que, de alguna manera, interesante ese aspecto. Después, moneda, hemos quedado, va a haber una moneda única. En América, tasas de crecimiento brutales, 8, 6, 14, y ya veremos que nosotros, los dos países, pues estamos hablando de tasas de crecimiento igualmente del 5, 6 y 5. O sea, tasas de crecimiento que ya les quisiera para sí un país como nuestro, como el nuestro, como el nuestro es España, ¿no? Ya sé que en América Latina estamos en época expansiva y, por tanto, hay crecimiento. Pero bueno, tasas de crecimiento brutales. La más alta es la de Qatar, porque en cierta sea el país donde en este momento está convirtiéndose en el boom de la zona. No es el más importante, para mí el más importante es, con diferencia de Emiratos Árabes Unidos, pero Qatar es un país muy chiquitito. Fijaros que el conjunto de personas de Emiratos Árabes es 1,8 millones de personas. Pero 1,8 millones no de locales, de personas que viven en el país. Si le pones el 85% de espaciados, haces la cuenta. 300.000 locales y el resto extranjeros. O sea, por tanto, los 300.000 locales son realmente gente que todas ellas, digamos, tienen todas las posibilidades del mundo para desarrollarse y para vivir en la opulencia, más absoluta, ¿de acuerdo? Bien, rentas per cápita. Quitando la vida saudita, que es un país pequeño, perdón, grande y con bastante población, es el único que tiene una población ciertamente importante, con una tasa de espaciados pequeña, en todos los demás, con tasas de espaciados bastante altas, fijaros que la renta per cápita está basado en 54.000 dólares al año, 77.000 dólares al año. O sea, imaginaros, en los otros países son menos, pero parecidas. Quiero ponerlo en destacar que 77.000 dólares para que se haya una idea en este momento España, debe estar en el entorno de los, hoy día, con la crisis hemos bajado, y estamos en el entorno de 20-21.000 dólares. Estamos hablando de las cifras que ya apuestas incluso en el punto de hoy, 77.000 dólares al año, es una pasta importante, que sin hacer nada, solamente por haber sido natos en el país, tienes derecho a, ¿de acuerdo? Bien, desempleo, prácticamente muy pequeño o inexistente. ¿Por qué? Pues porque o tienes trabajo o te vas. No hay medias cintas. O sea, en este país no hay paro. El local nunca va a tener problema de paro. Y el extranjero o está trabajando con un contrato de trabajo o le echan del país. De buenas maneras, ¿eh? Le llegan al aeropuerto tranquilamente, incluso tiene una buena leucida, pero le ponen fuera. ¿De acuerdo? O sea, no hay posibilidad, nada más que cifras absolutamente simbólicas de paro. Porque la persona que está buscando un trabajo no tiene cabida en estos países. Como te pillen, te van, te van de afuera. ¿De acuerdo? O sea, o estás trabajando o estás fuera. No hay medias caleo. Lo cual implica que en alguna empresa no te puedas buscar la vida y vas a cambiarte de puesto de trabajo. Eso es factible. Pero lo que no es normal es lo típico, pasas a un paro y del paro a un trabajo. No es normal. ¿De acuerdo? Normalmente digo, ¿estás o no estás? Bien. La inflación. La inflación es más alta que la que tenemos en Europa como consecuencia fundamentalmente del boom, del desarrollo. Eso es evidente y eso es una consecuencia económica lógica. No obstante, cualquier caso estamos hablando de inflaciones que sean Guarave Saudita, porque hay más habitantes, las inflaciones son realmente pequeñas. En el entorno, pues, del 3, 4, 6 y 3 por ciento. O sea, es pequeña. Bien. La legislación ya lo hemos acabado. Cosas importantes. Desde el punto de vista de venta. Las leyes, o el modelo de distribución al uso, el modelo de venta por distribuidor, está muy poco desarrollado. No existe esa costumbre todavía. Allí lo normal es trabajar con un importador mayorista o con un agente comercial. O sea, para yo poder trabajar allí, selecciono y firmo un contrato de agencia comercial con alguien. Puede ser una persona o una empresa. Y eso es lo que es el que me ayuda, el que me hace de importador mayorista de mis productos. Y luego los pone en el mercado. O sea, la figura del distribuidor que mete esos productos en una red de distribución no existe. Porque, entre otras cosas, son países nuevos. Lo que tiene es ese importador mayorista que compra de todo y que lo coloca en los sitios donde lo tiene que colocar. No hay redes de distribución al uso de las que puede haber en Europa, las que puede haber en algunos países de América Latina, sino que, fundamentalmente, aquí en este caso, lo que estamos hablando son de importadores mayoristas que compran y que distribuyen, más que distribuyen, venden, digamos, a terceras partes. O sea, si yo vengo a un distribuidor, el distribuidor me compra y ese distribuidor vende el producto en su canal de distribuidor. Aquí no hay ese caso. Aquí el establishment que me compra me está comprando y vende o revende sus productos a diferentes compañías. No a una redistribución, sino a diferentes compañías clientes finales. ¿De acuerdo? Para cubrir esto desde el punto de vista contractual y desde el punto de vista de los negocios, hace falta firmar un tipo de contrato muy especial de la zona que se llama el contrato de agencia, o en inglés dicho sponsorship agreement. Es un tipo de contrato por el cual el agente que me ayuda, en algunos casos, le pago una cantidad de dinero para que me ayude a vender. Una cantidad de dinero que está especificada en el contrato. Un porcentaje, en definitiva. Un porcentaje de lo que yo venda, pues él, digamos, lo tengo que dar a él. ¿De acuerdo? Simplemente que lo sepamos. Ese tipo de contrato es un contrato muy singular de la zona y sin ese contrato es imposible vender. O sea, si yo quiero vender en ese país, no puedo irme con mi valetín de vuestras a vender. Voy a hacer unas presentaciones fantásticas, voy a tener unos showrooms preciosos, pero sin embargo seguro que no me va a salir ni un pedido. La única forma de vender es tener un socio local, un agente local, un sponsor local, el cual me ayude a mí a vender. Me organice toda esa labor, todo ese showroom, y entonces yo voy, no como mi compañía, sino mi compañía sponsor by, quien sea. Y ese sponsor by, en función del nivel del sponsor, es el que vende, en el sentido bueno de la palabra. Es el que me va a hacer que el showroom sea el éxito. ¿Entendéis un poco el mecanismo? Bueno. Entonces, bueno, pues por eso hay que dejar atado y lleno, atado por escrito, qué es lo que puedo hacer, qué exclusiva o no te puedo dar, etc. ¿De acuerdo? Bien. Trámites de importación. Como todo lo compran fuera, todo lo importan, aunque ya cada vez más están desarrollando industrialmente estos países, los trámites de importación son muy sencillos. Es muy sencillo importar cosas en este país. Hay una absoluta libertad, rapidez y transparencia. Y los trámites de los derechos arancelarios no existen, no hay derechos arancelarios, salvo una tasa flat del 5%, que no es en sí un derecho arancelario, sino es un gasto para usar los servicios de los puertos y aduanas de ese país, que son los mejores del mundo en todos estos países. Son los mejores del mundo. O sea, no he visto puertos, de verdad, mejores que estos. O sea, están a la última como consecuencia fundamentalmente del desarrollo tecnológico que tiene el derecho a las cosas ahora y no hace 40 años, evidentemente. No es que tenga más ciencia. Hay dinero y encima lo han hecho ahora, pues lo mejor de lo mejor. Entonces, ese 5% es flat y con ese 5% cualquier mercancía entra en el país. Automáticamente hay que entrar en el país pagando ese 5%, que es, repito, no derecho arancelario, sino un gasto, digamos, aduanero portuario, por decirlo de alguna forma. El arancel que tiene que pagar entre los países, como hemos dicho antes, es cero, porque es una unión aduanera. ¿De acuerdo? Con lo cual, trámites muy sencillos y impuesto cero, excepto el gasto flat correspondiente a aduanas. Eso, por tanto, es importante saberlo a estos efectos. Pagos al exterior. Ningún tipo de problema, libertad absoluta en control de cambios, tanto en cuanto a movimientos de capitales, movimientos de dividendos, transferencias, todo lo que queráis hacer. O sea, hay absoluta libertad. Los bancos no son bancos, digamos, europeos, casi ninguno. Algún británico hay y el Citibank siempre está metido en todos los lugares del mundo. Pero es el único que ha quedado. En cualquier país del mundo siempre hay una oficina en el Citibank. De hecho, esto, y lo digo, no lo digo en plan peyorativo, yo soy todo lo contrario, creo que es el único que ha sido capaz de nadar con aguas revueltas en muchos países del mundo. Aunque sean bancos locales, son todos bancos locales de prestigio. O sea, no son bancos locales conocidos, pero si yo voy aquí al banco de X, Santander, y le digo que tengo una cuenta corriente o que tengo un pago que viene un crédito documentario a través del National Bank of Abu Dhabi, a lo mejor a mí no me dice nada, supuestamente, pero al banco de Santander le dice, oh, sí, sí, me vale. Es un buen banco, es un buen banco visor. ¿De acuerdo? O sea, que de alguna manera, son bancos poco conocidos, porque son bancos suyos, pero con una potencialidad enorme. Entre otras cosas porque manejan la cuenta de las divisas proviscientes del petróleo. Sí. ¿Hasta qué punto tienen, vamos a decir así, contacto con lo que viene a decir que son la hacienda española y demás? Supongo que, hombre, si están dentro de España, pues sí que tienen contacto, ¿no? Pero a la hora de, vamos a decir, crear segundas empresas, vamos a decir, camplar o en cuanto a evasión, evasión, ilusión de impuestos y demás. Bueno, estos países, algunos de ellos tienen impuestos, otros tienen menos impuestos. Oye, algunos no tienen impuestos. Pero en cualquier caso, no son parecidos fiscales, si les solamente lo quieres. Sí, para por lo que tienen con la hacienda española. Tienen un convenio de obre posición fiscal con la hacienda española, lo tocaremos un poquito de abajo, y no son parecidos fiscales. O sea, cualquier tipo de información que la hacienda española quiera pedir correspondiente a cualquier cuenta que pueda existir, automáticamente tiene obligación de darla. No es el caso de otros países, algunos de ellos bien nombrados, como es el caso de Suiza, que como sabemos tiene sus exigencias y se está luchando por ello. Pero en estos casos, no hay ningún problema. Esa obligación la tienen, pero además lo van a hacer. De acuerdo, pero no son parecidos fiscales como el caso de Suiza es una excepción, porque se está cambiando eso, como bien sabéis. Pero por ejemplo, las islas Caimán o las islas del Canal, etc. Pues ahí sí hay sus, digamos, barreras fiscales para que la gente lo sentiera ahí. Y fue así protegida, en definitiva. No es el caso. Se va a perder el papel. No es el caso. Exacto, se va a perder el papel. No es el caso. ¿De acuerdo? Bien. Pagos al exterior, repito, cualquier tipo de libertad. Con lo cual ahí no tengo ningún problema. El único problema, establecimiento de sus ciudades. Vamos a ver. En algunos casos, vamos a coger, estoy cogiendo esta transparencia, lo voy a ver vosotras, pero vamos a hablar a lo importante. Aunque en algún caso, hay algunos países, como Arabia Saudita, que acepta la sociedad civil por área extranjera, en la mayoría de estos países, quieren que las sociedades sean mixtas. ¿Vale? ¿Por qué? Fundamentalmente porque, como ellos son los dueños del dinero y son los dueños del negocio, quieren formar parte o tomar parte en todos los negocios que se articulen en el país. Por eso, en un país como Emiratos Árabes Unidos o un país como Qatar, dos países boom dentro de la zona, quieren que las sociedades sean el 51% local y el 41% extranjero. Eso, evidentemente, tiene ya un problema importante. Y es que un inversor extranjero que vaya a estos países, pues hombre, la verdad es que eso de invertir en una sociedad mixta, en la cual a medida tiene el capital local, pues hombre, como no sea mi hermano o mi primo hermano, pero de verdad, no de papel, no de broma ni de foto, pues hombre, se me hace raro. O sea, una cosa es que yo en una sociedad acepte un socio extranjero y le tenga en la cuantía que decida, eso es normal. Yo ya os he recomendado muchas veces, o lo hemos comentado en las clases, que cualquier sociedad que salga por extranjero es conveniente que tenga un socio local, porque eso va a facilitar, sin duda alguna, la forma de... nos va a agilizar y nos va a hacer fácil la forma de operar en el extranjero. Y otra cosa es que por narices, por ley, ese socio tenga que ser impuesto, no el socio, pero sí la cuantía del porcentaje. Yo en una sociedad 100% extranjera, puedo tener perfectamente, puedo aceptar que haya un 20% de sociedad de participación local, porque quiero. Sigue siendo una sociedad extranjera, pero meto un 20% de accionario local, porque va a ser bien. Yo eso lo hago en cualquier sociedad, en cualquier lugar del mundo, me da igual que se llame Perú, que se llame Venezuela, que se llame lo que sea, porque es bueno. Ahora bien, eso es distinto a esto, porque en este caso te obligan a que ese socio, elegido por ti, eso sí, tenga que tener un 50% de las acciones, lo cual ya te causiona un poquito de problema. Hay formas jurídicas de salirnos de esto, en el sentido de que, si bien es cierto que jurídicamente son 50 y 49, en la práctica, se puede en muchos casos, digamos, dar la vuelta, digamos, a esa forma de actuar, ¿cómo? Pues a través fundamentalmente de canales como, digamos, poner un management fee en la sociedad que suponga un dinero de más que le va al extranjero, unos royalties provenientes, por ejemplo, el know-how que el extranjero aporte a la sociedad, etc. O sea, hay formas de que ese 50 y 49 por el 49, que no me lo voy a poder saltar, en beneficios, esté retornado, está al revés, ¿de acuerdo? Es cuestión de jurídicamente buscar, de acuerdo con el socio, una forma o figura por la cual eso se haga. Y eso lo suelen entender. Pero, no obstante, la sartén la tienen ellos por el banco, porque son propietarios del 50%. Entonces, con esas, con esa, por esa razón, no todas las empresas les gusta, digamos, estar trabajando en estas zonas porque se están exponiendo a tener un socio local, lo cual, pues en algunos casos, apetece y en otros no. En el caso, concretamente, de Emiratos Árabes Unidos, esto lo han solucionado de una manera, y es utilizado en las free zones, las zonas francas. Emiratos Árabes Unidos tiene, entre Abu Dhabi y Dubai, partida de los dos eminatos más importantes de los siete que componen Emiratos Árabes Unidos, en esa free zone tienen una posibilidad. Y es que todas las empresas hechas en la free zone tengan el 100% de accionista extranjero. Teniendo en cuenta que las mercancías que entran allí, vayan a donde vayan, el pago al escenario es del 5%, que es nada, que ya lo has pagado, pues de alguna manera es una forma de decirte, vete a la free zone, y a través de la free zone opera con libertad, siendo 100% capital extranjero. ¿De acuerdo? O sea, os lo pongo como ejemplo para que lo veáis. También es verdad, y os lo digo, que se puede tener una sociedad de 59-49 siempre cuando el socio sea un socio de tu confianza. Por ejemplo, yo tengo allí, en esos países, el coquetaje de Emiratos Árabes Unidos, y en el Abu Dhabi en particular, tengo una sociedad en la cual, bueno, si es una sociedad con un local, que me está esponsorizando, y tengo allí una sociedad, una limited liability company, en la cual, pues tengo una, obligatoriamente tengo un socio local. Pero claro, ese socio local es no socio local cualquiera, no es que sea ni muy importante ni menos, es un socio de mucha confianza mía. Y por lo tanto, no me da ningún miedo el tener ese socio, porque, aparte de la reversión de beneficios, lo que está claro es que me va a cuidar como me cuidaría a mí mismo, ¿me entendéis? Eso también puede pasar. Es cuestión de tiempo, de operar con tiempo, y de ver un poco cómo las cosas van a funcionar. ¿De acuerdo? Pero bueno, en cualquier caso, bueno, es el único hándicap que tiene en particular Emiratos Árabes y Catar. No tiene Arabia Saudita y no tiene tampoco Oman, Kuwait y demás. En esos casos, en Oman y Kuwait, si mal no recuerdo, no sé dónde está el mando, pero en el caso de Kuwait y de Oman, 100% extranjera, 70% extranjera y 100% extranjera. Como veréis, aquí está revertido. En los únicos sitios que son precisamente Oman y Catar y Emiratos Árabes, por ser precisamente los sitios en los cuales Oman negoció ahí. Han puesto las leyes un poco a su aire. Supongo que esto con la unión única de países, o sea, cuando sea un mercado único, lógicamente armonizarán este tema. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya veis que hay cómo sacarlo. 5% no es nada, me ubico en una free zone y a partir de free zone trabajo. ¿De acuerdo? Con lo cual, ya está. Bien. Impuestos. Los impuestos son todos ellos mucho más que aquellos que los que tenemos en España. Pero hay dos singularidades. La primera de ellas. No hay impuestos sobre la renta de las personas físicas. O sea, que lo que gane el empleado allí, poco o mucho, es bruto igual a neto. Primero. Sin necesidad tributaria. Segundo. No hay IVA. Han decidido que el IVA es un impuesto indirecto que grava, evidentemente, el consumo. No quiere grabar el consumo porque tiene mucho dinero. Entonces, no hay IVA. ¿De acuerdo? Bien. Y en particular, en el directo de los Estados Unidos, otra singularidad. No hay impuestos sobre la renta. O sea, las empresas no tienen que pagar impuestos sobre la renta sobre el PIB. Fantástico. No es para la exfiscal, para la Lava, pero simplemente es un país donde no hay que tributar. ¿De acuerdo? Si tú tienes una operación allí, tienes las cuentas allí, esas cuentas lo que tienes que hacer es declararse en tu punto de partida, que pueda ser tu empresa de España, y saber que estará ahí. Mientras el IVA está allí, España no te va a decir nada. Está declarada y punto. Cuando el IVA no venga, el contrato de la que para impuestos en la parte de la transacción de hoy en día, en España, como es de rigor. ¿De acuerdo? O sea que singularidad importantísima. Impuestos. Los hay, pero ellos son, en general, parecidos a España. 20%, 10%, el 35% es un caso muy singular. En este caso, 15%, el 12%. Bajarán no hay impuestos, pero Bajarán es una isla muy chiquitita, con lo cual tiene muy poca incidencia en el comercio. Pero, sin embargo, importante, ninguno de los seis tiene ni IRPF, personas físicas, ni IVA, por un lado, y luego de la parte, en particular, en Estados Unidos, en particular, no tiene impuestos sobre la renta, impuestos sobre sociedades. Con lo cual, eso también es un caldo más, un incentivo más, a la que tú puedas intentar, por los medios, por todos los medios, ubicarte en el país. Situación política. Son monarquías feudalistas, muy decimonónicas, pero en cualquier caso, en cierta medida, en cierta medida, no hay demasiadas elecciones al uso, están un poco todo capitaleado, todo monopolizado, son de una especie como de pseudo dictadoras, pero como hay dinero, como todo el mundo vive bien, como los locales tienen dinero, nadie se preocupa. La primavera, la vez que ha pasado en otros países, en otros países no ha tocado, ha tocado muy de refilón. ¿Por qué? Pues porque no ha lugar. O sea, es que siendo del país, vives bien, pues entonces, para qué te vas a comer que la vida. En Bahrain hubo un pequeño condenato, como bien sabéis, hace dos años, cancelaron el gran premio Fórmula 1, fundamentalmente por la seguridad de las personas, no por la seguridad de la trupe de la Fórmula 1, pero no porque pasara nada, sino simplemente porque, bueno, como había una determinada movimientos, pues a ver si iban a hacer muchas pancartas que se alejaron mucho en televisión, yo que sé, alguna historia de esas. En la práctica se lo va a ningún lado. Un país en el cual les sobra el dinero, todo lo solucionan. O bien lo solucionan simplemente que haya la gente, o por ello es una paga extra. O sea, la cosa es clara, o sea, es que se puede permitir el lujo de eso y de mucho más. Entonces, de alguna manera, son capaces de acallar cualquier tipo, digamos, de pseudo-movimiento de masas, aunque sea social, porque todo el mundo vive bien. O sea, no tienen una penuria, no tienen un, es decir, no tengo cómo ganar dinero para metérmelo en la boca, no tengo cómo comer, no tengo cómo estudiar. La educación es gratis, la salida es gratis, la comida, está claro que con esas rentas per cápita no tengo ningún problema, porque si a mí me falta dinero, porque soy un poquito más tonto que los demás, ya se encarga del jeque de repartir. O sea, el jeque de duro reparte. O sea, evidentemente no te vas a repartir igual a ti, a ti. A lo mejor tú tienes más nivel que tú, o viceversa, y le tengo uno más que otro, pero en cualquier caso, todo el mundo tiene que ir a comer. Es una cosa importante. Es una socialización de su vida muy particular. ¿En base a qué? A tener dinero. Ni más ni menos. Como es lógico. Bien, por tanto, situación política, son monarquías o estados federales, pero todos ellos muy instables. Sin ningún problema. En cuanto a la situación política o de riesgo, todos ellos están en 2 sobre 7. La clasificación de riesgos, recordad, cuando hablamos de riesgos, de la OCDE, son 7 puntos. Y el primero era países de la Unión Europea, y el segundo, el punto 2, era los países de la Unión Europea, pura y dura, y luego países asimilados a la Unión Europea, digamos, al entorno de la Unión Europea. Bueno, pues es esto. O sea, un 2 es no riesgo. Para que nos hagamos la idea para los que no estuviste en aquella clase. O sea, 7 es el máximo riesgo, estamos hablando de 1 o 2, que eso es no riesgo. Es la Unión Europea o asimilados a la Unión Europea. ¿Vale? La visión del CESC, ya sabes quién es, la Compañía de Seguros Española. Cobertura abierta, sin ningún tipo de restricción a corto, medio y largo plazo para aseguramiento y de cualquier tipo de... También demuestra que, lógicamente, las empresas que están operando en estos países y los gobiernos de estos países dan credibilidad suficiente al repago de cualquier tipo de problema que puedan tener. ¿De acuerdo? Compañía de Olimpucción Fiscal, al día de lo que tú comentabas, existe firmado no en todos los países, pero en casi todos. En este caso, está firmado en los tres anteriores y en Kuwait. No está firmado todavía en Omar ni tampoco en Bajaraí. ¿De acuerdo? Pero, bueno, en cualquier caso, eso simplemente, ya sabes que un cobertura de la impusión, sabéis todos, que tiene la ventaja fundamental de que si existe un cobertura de la impusión, lo que se paga en un país o no se paga, tributa o no tributa en el otro. Con lo cual, para eso vale. Bien, en cuanto al APRI, que es el Acuerdo de Proposición y Potección de Recíproca de Inversiones, uno de los países pendiente de ratificación. No está en ningún país, bueno, en Calazán ni siquiera está todavía hecho, está en negociación y en los demás, pues está, bueno, aquí sí, en Kuwait está hecho, porque es quizás el país más antiguo, en Omar en cambio no está hecho y en Bajaraí pendiente de ratificar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decirse, este acuerdo es un acuerdo común y recíproco por el cual, digamos, hay un caldo de cultivo por el cual las inversiones de un lado y de otro lado están protegidas contra expropiaciones, contra hechos que puedan hacer, digamos, que la inversión corra algún tipo de peligro. En este caso, no a lugar, porque son países con los cuales se lleva uno bien, no hay ningún problema y no hay ningún tipo de riesgo de expropiaciones al uso de lo que ha podido pasar, por ejemplo, en Argentina. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, desde ese punto de vista no hay absolutamente ningún problema, aunque no esté ratificado, pero no ha habido ningún problema. De hecho, Europa, y España en particular, esto es España, dentro de Europa, invierte poco en estos países, poco porque tiene unos limitantes de dinero. Si vamos a estos países y en España, en España invierte cantidad. Voy a poner solamente tres ejemplos, más que en España, a nivel mundial. A nivel mundial, pues por citar ejemplos concretos de esa voluntad en el sentido, Harrods está en manos de una empresa, digamos, catarí, un señor catarí, que ha sido el que ha invertido en comprar los amazones Harrods. Por ejemplo, la Volkswagen está en manos también de un porcentaje importante, en manos de, no sé, el inversionista si proviene de Catar o proviene de Emiratos, pero bueno, lo podríamos mirar porque por aquí debo detener las condiciones. Por otro lado, por otra parte, sí, aquí tengo algo al respecto. Por citar otro ejemplo, España, si va lejos, de una empresa española que se llama Cepsa, que hace ya muchos años que estaba casi, no hay día, con capital de Emiratos Águeres Unidos y ahora está 100%, bueno, 100%. El control militario está en manos de esa empresa de Emiratos Águeres Unidos. Bueno, se había comprado poco a poco a Ciel, etcétera. O sea, que de alguna manera, para que os hagáis, digamos, un poco a la idea, y verdor, aquí también, el porcentaje de inversiones providentes de este país, etcétera. O sea, British Airways igual, o sea, que de alguna manera, esta gente ha procurado diversificar muchísimo la inversión del dinero sobrante. O sea, vamos a entender cómo son estos países. Estos países ganan mucho más dinero de lo que necesitan. De ese mucho más dinero que necesitan, lo primero que hacen es decir, mis ciudadanos, mis locales, que vivan bien, que no les falta de nada. Dentro de lo que los haya, los haya más listos y menos listos. Y dentro de lo que los haya, que necesitan ayuda, incluso ayuda porque está en hándicaps, o por el contrario, son personas que se pueden desllevar. O sea, que no les falta de nada a mis locales, ¿vale? Primero, eso es un primer lugar. Segundo, después de eso, ¿qué voy a hacer? Desarrollar el país. Este país no puede vivir de no tener nada y comprarlo todo. Voy a crear industrialización en el país, que es la fase en la que se encuentran ahora, para primeramente captar inversiones extranjeras y captar que lo más ganado, lo más importante del mundo venga a este país a estar. Pues porque te hayan ventajas fiscales, porque te hayas un hub importante y si bocarra a este oriente, etcétera, etcétera. O sea, por lo tanto, voy a crear riqueza e inversión industrial y comercial en estos países para que, de alguna manera, se vayan desarrollando. No anden, digamos, dependiendo solamente de importar. Tercero, hombre, parece que el tema del turismo es importante. El turismo es una cosa que por esos países del mundo como España nos parece que funciona bien. Voy a crear un turismo, eso sí, de superlujo. El turismo que se ha creado en esta zona, el turismo desierto, es un turismo de superlujo, como veis, ¿sabes? Y bueno, países de estos como Oman, a la vez, o dicta, quizás hay que ir a parte por el tema de la tradición religiosa, pero Oman, Qatar, y Emiratos Ángeles Unidos, a tope. A tope en cuanto a lujo, hoteles de 6 estrellas, o de 7 estrellas, son de no sé cuántas, etcétera, etcétera. Fundamentalmente buscando el decir, bueno, aunque yo no necesite el turismo porque no es mi negocio, vamos a ver, no lo necesito, mi negocio es el petróleo, pero por qué no dar una salida a un turismo de élite que está ahí deseando, a lo mejor, venir a jugar al desierto, al golfe del desierto, o montar en un crucero que me lleve por las playas doradas de Oman, pongo por casa, ¿me entiendes? Un poco, con esa filosofía, con ese turismo, digamos, de superlujo, bueno, se ha ido desarrollando en esa otra faceta. Y aún así, les sobra mucho dinero y como el dinero en los bancos evidentemente produce, pero la cultura árabe no va en el tema del interés, ya sabéis que los árabes no piensan demasiado en el interés del dinero porque de alguna manera cierta manera contraviene un poquito, aunque sea todo teórico como en la práctica nuestra, ya lo sabemos todos, contraviene un poquito la cultura, digamos, de la usura, digamos, el coramo un poco en contra de la usura y tal. Todo eso es muy teórico, muy relativo porque la verdad que en el mundo que vivimos tiene que ser la cosa otra buena. Pero como en la silla se da mucho dinero, dice, bueno, ¿y qué hacemos con todo ese dinero? Bueno, vamos a crear fondos de inversión. Y vamos a crear fondos de inversión con dos criterios. Un primer criterio, ayudar a países musulmanes en el mundo que sean pobres. Y vamos a crear un banco y unos fondos de inversión concentrados en un banco, que es el Banco Árabe para el Desarrollo o Banco Islámico para el Desarrollo. Ese banco que aúna fondos árabes de estos países y de algunos otros, pero sobre todo de estos países, como ayudan solamente a países musulmanes en el mundo entero que tengan un nivel de desarrollo más pequeño. Por ejemplo, Bangladesh, o por ejemplo, puede ser Sergal, Origenia, para países musulmanes. Eso sí, tiene que ser musulmanes en proyectos de ayuda al desarrollo. Primera cosa. Segunda cosa, cubierto ya esa ayuda a mis hermanos musulmanes, te hago con el respondimiento que sigues yendo mucho. Lo invierto. Creo que ese fondo de inversión ha auspiciado o manipulado por alguna empresa pública y salgo a comprar fuera de España, fuera de la zona. Y entonces invierto, ¿dónde? Pues al mejor postor. Desde el capricho de ganarme con jarros hasta el capricho de comprar otros riz de Madrid. Poco por caso, no es que lo hayan vendido, pero sé que algo se ha hablado en otros riz de Madrid que es un emblema importante, pues la posibilidad de que se venda y no es de extrañar. O sea, no hay a nadie que extrañar. Si viene alguien con fresh money y te ofrece una oportunidad buena, pues muchas veces ¿por qué vas a decir que no? En muchos casos está siempre la cuestión de decir, hombre, esto es mío, no quiero compartirlo con nadie, ¿vale? Pero si eso tuyo lo estás llevando como puedes en una época en la cual las cosas no son como son, si viene alguien que te da un fresh money y además te deja dentro del capital de alguna manera, ¿por qué no vas a vender? O sea, esto es una cuestión ya de grandes números que hay que ver. Pero lo cierto es que ese resto de dinero que no habías mucho, creen unos fondos, unos fondos de inversión, se llaman Kuwait Investment Funds o Capital Investment Funds o lo que sea que, bueno, salen de compras y en esas compras se han comprado pues cantidad de cosas, cantidad de cosas de una manera directa o indirecta. O sea, y eso es una cosa importante. ¿Por qué han podido hacerlo? Pues porque tienen el poder del dinero. ¿Qué lo han hecho? Buscar, plantearse prácticamente cualquier negocio estratégico. Algunos muy públicos y muy conocidos como pueda ser este accionista del Volkswagen y otros menos conocidos aunque en España puedan ser muy conocidos como es el caso de Zemsa. O sea, que de alguna manera es un poco la filosofía. Eso sí, actuando siempre low profile. El árabe por principio actúa low profile. Este tipo de árabe rico, aunque sean graciosos y vayan luciendo un Rolex aquí de oro con brillantes y vayan con unos deportivos impresionantes, la verdad es que actúan siempre low profile. Son gente muy low profile. Y una cosa importante que no he comentado, bueno, quizás lo iba a comentar después pero viene al pelo quisiera decirlo ahora. No existe ningún tipo de corrupción. O sea, son países que quizás por el propio hecho del propio nivel de ingresos que tienen nunca han pensado en, digamos, esa corrupción al uso de te hago esto o dame tanto. No. Cobran una comisión de lo que ya hacen, como es lógico, eso es legal, sacs o sí, pero no existe esa corrupción de mover papeles que en otros muchos países como bien sabéis existen y en algunos en exceso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en ese contexto son países también muy tranquilos, muy pacíficos desde ese punto de vista. ¿Vale? Bien. El sistema financiero, aun cuando no existen bancos locales españoles, bancos españoles, localmente, es un sistema muy abierto y muy occidental. La razón de abierto y occidental ya la he comentado antes. El tema del petróleo fluye con tanta rapidez que lógicamente pues lógicamente tiene que estar así. Y en cuanto al sistema laboral, aunque cada vez más existe un decreto no escrito, en algunos casos escrito, de que haya cada vez más locales que trabajan, pero resulta que es que hay países donde los locales hay que ser imposible que puedan trabajar, porque son muy pocos. En la episodita es distinto, porque hay 26 millones de personas pero con un 20% espaciados, con lo cual locales hay bastantes. Pero imaginaos en los árabes unidos, 6,5 millones con un 82%, o sea, los que hay son 8,6,48, o sea, quedan 3 millones o 2 millones de personas en todo el país. Y en este caso ya es el colmo, 85% sobre 1,8, o sea, que de alguna manera es imposible que los locales den abasto a los diferentes puestos. Hay un poco que el expatriate, sobre todo el expatriate, digamos, de nivel occidental medio alto, tiene cabida. Los otros también, pero los otros siempre harán falta. Porque ese skill and power que en un momento terminado te hace falta para desarrollar, hacer una construcción, no sé, trabajar en las obras, etc., esa gente te va a hacer falta o sí o sí. ¿De acuerdo? O sea, que de alguna manera eso es un poco digamos el entorno en el que nos movemos y como veréis pues son realmente países todos ellos a bien a tener en cuenta y a lógicamente tener un respeto por ellos. Esto es básicamente igual solamente que reducido ese tema. Antes de continuar me gustaría que hiciéramos una reflexión en Gozalca y que le diciéramos si lo pongo esto en negro y lo vamos a pensar. Yo hago la reflexión, hago el planteamiento de la reflexión y luego me gustaría que reflexionarais, no que pensárais, pero si lo que hablamos, ya me conocéis los que me conocéis de clase, me gustan los debates, entonces pues vamos a hacer un pequeño debate. Y nos vemos en un debate muy sencillo, muy sencillo pero voy a dar parte muy útil para entender un poco cómo funcionamos las empresas importantes, las empresas potentes en materia de trabajo en estos países. Vamos al caso del grupo Inditex que todos conocéis. Entonces, el grupo Inditex está presente en muchos lugares del mundo y desde luego no cabe la verdad que no podía dejar de estar presente ni en Emiratos, ni en Oman, ni en Qatar, ni en Arabia Saudita por razones obvias porque son mercados del lujo y ya sabéis que la marca del Inditex es la marca Zara que aquí tiene una consideración en España pues de marca con buen diseño pero media pero fuera de España tiene en algunos casos consideración claramente de marca de lujo. Dicho esto, ¿cómo pensáis vosotros vamos a debatirlo ¿cómo pensáis vosotros que Zara con su buen entendimiento su buen expertise en comercio internacional sus buenos sabios dentro de la empresa su buen poderío en cuanto a negociación y su mucho dinero se ha implantado en estos países? ¿Cómo está presente en estos países? De los modelos de presencia que una empresa puede tener fuera que ya sabes cuáles son las formas de presentación de una empresa afuera ¿cómo pensáis vosotros o cómo sabéis vosotros que Zara está en estos países? Lo lanzo al aire y ahora a ver a ver Franquicia ¿no? No, tú dices franquicia ¿por qué? No, no sé porque si en muchos casos necesitas también gente que maneje y que conozca el negocio interno pues creo que la forma de franquiciar es una... No, no sí que sí que sí lo estás pedo muy bien Siento que la forma de franquiciar es una forma fácil primero de expandirse y sobre todo en estos países donde como vemos no es que hay marcas de entrada pero ciertamente hay cosas a tomar en cuenta como en el caso de Cuba y los envidia a los Estados Unidos y pues si hay personas ahí ya socios que te sirvan de partners pues creo que Buena selección ¿Algún otro comentario? Ay, generalmente cuando vimos el caso de Inditex y eso vimos que Inditex en la mayoría de lugares que está fuera de España siempre está franquiciado No No En absoluto Eso ya te digo que no A ti te digo que sí que tiene razón ¿Franquiciado Inditex por ahí fuera? No En América por ejemplo no está franquiciado en casi ningún país Está con esto Aquí todos vosotros bueno por la mayoría sois americanos y sabéis que en general está en un saludo propio Otra cosa es que el saludo propio sea tuyo o sea alquilado pero en cualquier caso manejando el negocio tú directamente Ese es el modelo de México el modelo de Venezuela el modelo de prácticamente de América Argentina etc. Sí Básicamente el modelo de franquicia por lo menos es del 51% extranjero En el momento en que tú lo has llegado a realizar su inversión y en cualquier momento parece así te la pueden enviar de esa manera la franquicia es la forma más sencilla de quitarte eso de encima si te cobran igual que ya te sigue más ya estás implantado que si no a un momento la legislación cambia Eso es Tú puedes ya estar ahí instalado con la imagen de marcas y te has quitado eso de encima Sí, sí Yo creo que estamos de acuerdo en tanto los dos compañeros ¿Cómo les llamáis? Pablo ¿Pablo? Sí Keina Keina ha atado el clavo de toda la vez que era la realidad o sea realmente ¿Qué tiene Inditex como cosa importante? Un poder de negociación brutal porque es una marca muy conocida una marca auténticamente global auténticamente multinacional entonces lógicamente que tiene sus miedos a que en un momento tendría una legislación que tenga tenga que buscar un socio que sabe lo que pasa no sabe por otra parte cómo se va a vender ese producto en la vida saudita porque no tiene claro religiosamente desde el punto de vista religioso cómo qué aceptación qué cabida que por cierto está siendo excelente está teniendo en ese mercado excelente a unos niveles que nada tienen que ver con los de Francia o con los de Inglaterra pero bueno ¿Qué cabida va a tener ese tipo de producto de prenda en estos mercados? Entonces hay razones más que de sobra como muy bien habéis dicho y creo que estamos de acuerdo ¿no? Podemos concluir que estamos de acuerdo es decir bueno ante la duda de que yo en un momento determinado no sepa cómo me va a ir desde el punto de vista de ventas y que tenga problemas societarios pueda tener problemas societarios hago una franquicia con un criterio y una franquicia empieza en un punto y acaba en otro la franquicia tiene una duración como es lógico en esa duración voy a ver cómo evoluciona el mercado y en función de si ese mercado va evolucionando en cuanto a que haya una apertura mayor a la posibilidad de las empresas 100% extranjeras etcétera pues es el momento a lo mejor más adecuado para romper esa franquicia y buscarme la posibilidad de implantarme propio el territorio por otra parte vas a cobrar lo mismo porque vas a abarcar una franquicia vas a abarcar una franquicia exclusiva por país con lo cual realmente no vas a dar ningún problema tú vas a cobrar lo tuyo no vas a vender directamente tú tampoco vas a subir el riesgo de la venta de la ropa aunque ya sabéis que el modelo de Zara hace que mucha prenda que no se vende luego se retorna ¿de acuerdo? bien entonces dicho todo esto además hay otro matiz importante y ese matiz importante se deriva de que el poder de negociación que tiene Zara en estos mercados en el mundo entero es de tal nivel que no van a ir a cualquier franquiciado van a ir a top level a la máxima representación del franquiciado a lo mejor en Arabia Saudita pues esa empresa con la que han entrado en contacto para hacer la franquicia es la representante de los Vuitton ¿me entendéis? o sea que tienen la fuerza y el poderío eso sí eso no lo tienen nada más que ellos para poder llegar a un contacto de máxima nivel máxima representación máxima poder de esa máster franquicia que van a dar en el país de altura ¿de acuerdo? bueno pues este es un modelo importante continuando con lo que tú dices vamos a ver el modelo de Zara es muy distinto en unos países y en otros ustedes usan todo tipo de modelos incluso en el caso de Japón la Young Venture han usado en Japón la Young Venture debido a que los canales de distribución en Japón son muy complicados entonces como son muy complicados han preferido hacer la Young Venture en el sentido de bueno pues como es lógico Zara un accionista y luego otro accionista local que conozca bien el mercado y luego entre los dos poner un dinero para de esa manera desarrollar un negocio con la idea de que no creéis una sociedad por uso pero que te permita saltar los canales de distribución preestablecidos que tiene Japón Japón es un país por excelencia con mayor complicación en los canales de distribución no que sean complejos son muchos y complicados y con una población grandiosa muy importante muy fuerte entonces salvo ese caso pero han llegado hasta ese sistema la mayoría de los establecimientos de Zara el bote de Zara es establecimiento propio porque justamente ese establecimiento propio tiene una cosa importante y es que el boca a boca el marketing de esa empresa como bien sabéis no es un marketing publicitario es un marketing básicamente está en el boca a boca en esa relación que existe entre la dependienta o dependiente que está ascendiendo a la persona y la propia persona entonces bueno en ese contexto prefieren tener ese tipo digamos de de ahora en aquellos países como puedan ser estos puedan ser en Argelia o puedan ser por ejemplo pues no sé Marruecos donde realmente tienen sus dudas de que eso pueda ser de una u otra manera es donde han optado por la solución de una franquicia para quitarse problemas de la medida ¿de acuerdo? o sea que el modelo de Zara no es siempre franquicia sino más bien al contrario yo creo que tiene más establecimientos propios que franquicia ¿vale? pero la franquicia que tiene en este caso enhorabuena pues sin duda alguna es la forma por la cual han optado porque es la forma más coherente y rápida de poder tener un acceso rápido y penetración en el mercado bien en cuanto a las relaciones que tenemos entre España digamos y estos países debemos decir dos cosas primeramente España al país de la zona o sea España en el entorno africano en el entorno africano y de medio diente digamos hemos quedado que este año pasado ha cerrado en el sentido de que el país al cual más exportaba era a Estados Unidos ¿de acuerdo? eso es un cambio de orientación pero en lo que es digamos medio oriente España al país que más exporta digamos en todo lo que es medio oriente es perdón en todo lo que es digamos África y Asia es a la zona del medio oriente y dentro de la zona del medio oriente a la GCC y dentro de la GCC en particular en el entorno africano a Estados Unidos es el destino más importante de todas las exportaciones que tiene en este momento digamos España o sea que realmente en ese sentido aunque son nuestros principales clientes pero cualquiera de ellos en Estados Unidos primero Arabia Saudita Assa y Cat Qatar pues son los más importantes el primer exportador de petróleo para España digamos es justamente Arabia Saudita y actualmente Catar es el tercer digamos vendedor hacia España de gas natural o sea gas natural tradicionalmente en España ha venido de Argelia tradicionalmente pero con estos cambios que han habido lógicamente España no puede depender de una única fuente de suministro para una materia prima ni España ni ningún país entonces inicialmente diversificó a Rusia cuando hubo red de gasoductos en España para que pudiera abrir digamos a través de las tuberías panamericanas paneuropeas digamos gas de Rusia a España actualmente lo que se hace por todos los medios ha sido buscar la posibilidad de tener otra fuente diversificando más todavía digamos la producción la importación de gas natural una parte pequeña viene de Noruega pero esa no es significativa porque lo deja ser peanuts la parte gorda aparte de Argelia y de Rusia la tercera y va a ser la segunda en breve va a permitir decatar lo que pasa es un mercado de futuro porque tienen que acabar los metaneros y tienen que acabar las plantas de criogenización para poder digamos exportar el petróleo hacia el país ¿de acuerdo? bien cosas singulares bueno España está teniendo muchísimas digamos posibilidades de meterse en todo lo relacionado con el tema del deporte como bien sabéis el mundial de fútbol en lo cual España es uno de los países protagonistas pues va a ser el año el año 2022 en Doha en Qatar bueno en Qatar como país ¿vale? bueno todo eso implica una infraestructura y un montón de proyectos en materia de deporte lo cual yo creo que España pues que ha tenido las olimpiadas y que por otra parte pues en fin el fútbol creo que es un deporte pobre para nosotros es importante y además hacemos cambio en el mundo pues lógicamente ese digamos ese mercado pues es un mercado por el cual España lo está utilizando y lo está utilizando bien aparte del sector del refiro hay empresas de todo tipo que venden y que compran prácticamente todo desde aparatos de cualquier tipo hasta digamos azulejos o cerámica pasando por todo incluso hay fondos de inversión de milagros árabes o de Qatar que están comprando deuda española no con el criterio de digamos comerse el marrón de la deuda sino han apostado por la deuda española y les está yendo bien han intentado con ello ayudar a España en un momento en que la deuda estaba más cara bueno ahora está más barata pero por el caso ya tienen ellos cubierto a unas buenas tasas de interés lo que han comprado con lo cual realmente y para llamar un poquito la atención comentaros que bueno pues los proyectos que hay en esta zona son de energía en cantidad de salud hospitales en cantidad todos ellos de gestión privada en el deporte todo lo que hemos comentado por otra parte en la logística integral en el millón de salas de los unidos las plataformas logísticas en las zonas francas que van desde Abu Dhabi hasta Dubái son espectaculares en lo que llaman Jebel Alley Free Zone Area son espectaculares en el sentido de que están concentradas por sectores está todo lo más ganado del mundo Inditex Azarra está allí pero no con la idea de vender tienen una empresa allí en este caso 100% de ellos aunque tengan seguro un socio local con la idea de usar un hub de distribución hacia el sudeste estético todo aquello que fabrican en los dos países en lugares de ir a España va directamente a la zona franca a una de las diferentes plataformas logísticas de instrucción que tiene digamos Inditex en este caso allí para justamente servir de hub para el extremo oriente de acuerdo o sea que de alguna manera en ese sentido también hay todo un conjunto de oportunidades de negocio relacionados con pues con todos con todo el entorno de lo que es digamos una plataforma logística de distribución que como sabéis incluye todo no solamente es un edificio hay cabas de frío hay aire acondicionado hay de todo hay movimiento de mercancías automáticos robots etcétera o sea hay cantidad de cosas en las que realmente pues una empresa puede digamos desarrollarse por citar dos cosas singulares solamente singulares una de pasada ya lo he comentado antes el tren de la Mecanadina que está adjudicado ya en firme a un consorcio español liderado por la empresa española Renfe y por la DIF y que se está trabajando ya en ese proyecto eso por un lado ya lo he comentado y otra cosa importante es una ciudad la primera ciudad verde que se va a hacer en el mundo que se llama Mazda Green City Mazda Green City eso se está haciendo justamente al lado de Agudani es la ciudad verde más importante del mundo y la única verde entendemos ciudad verde es una ciudad en la cual llegan los vehículos hasta un punto una especie como de círculo alrededor de la ciudad deja de ir los vehículos y todo el resto del transporte interior es o por people movers o por bicicleta o andando en el caso de que se pueda o si no por cualquier tipo de medio eléctrico y todo ello toda esa electricidad que no es contaminante evidentemente movido por energía solar con lo cual entonces para eso han creado una planta de energía solar que es probablemente la planta más sofisticada están creando una planta de energía solar probablemente la más sofisticada del mundo en la cual está participado una empresa española que yo creo que hay que hacerle propaganda se llama AVENGOA es una empresa española que está en Sevilla una multinacional española y bueno está trabajando en este proyecto este proyecto de Mazda Green City está dirigido el project manager el equipo que dirige este proyecto aparte por supuesto de las autoridades del Emirato de Abu Dhabi es fundamentalmente un arquitecto mundialmente famoso que es el arquitecto Norman Foster ¿de acuerdo? es el que está pilotando como digamos Tiblida o project manager como le queráis llamar digamos este proyecto ¿de acuerdo? su grupo no él digamos su equipo ¿no? su consultora ¿de acuerdo? así que lo coincido esto porque bueno es un proyecto en el cual es multinacional está trabajando en empresas del mundo entero y España en particular está desarrollando todo el tema de energía alternativa de gira fotovoltaica a través de unas plantas especiales de unas células especiales que no existían hasta ahora que se está trabajando en ellas cuyo análisis ensayo se ha hecho hace un año año y pico en la ciudad de Sevilla o cerca de Sevilla que es donde está notado el piloto ¿de acuerdo? bueno yo creo que es importante destacar que si tienes una buena tecnología evidentemente tienes oportunidad de mercado en esta parte ahí sí que quiero hacer un pequeño hincapié en estos países intentar ir a vender lo que cualquiera puede hacer no tiene demasiado sentido en estos países no hay mucho problema con el precio están dispuestos a parar a lo mejor lo mismo o incluso un poquito más pero lo que quieren es ante todo calidad y diferenciación son muy marquistas consecuentemente buscan ante todo que las cosas sean especiales entonces si yo voy a vender algo por allí hay que tratar de vender producto o servicio algo que podríamos decir tenga algo de valor añadido no sea cualquier cosa yo me hago mucho hincapié en eso porque venderlo lo mismo muchas veces es difícil hay que vender algo sea de lo que sea pero con valor añadido ¿de acuerdo? o sea sea de lo que sea me da igual que el ser sea el yeso pero que sea con valor añadido hay una empresa española que hace unos trabajos de yeso de yeso decorativo máximo nivel a nivel de hoteles pues que es una empresa pues que lógicamente hace un trabajo muy atasaral muy manual etc bien entonces esa empresa como es lógico transportar el yeso allí es imposible porque el yeso se rompe pero está claro que una vez presentado ese tipo de proyecto puede ser una empresa en un tipo de trabajo sucio como es trabajar el yeso pero haciéndolo tan bien hecho que hace pilares hace huecos de escalera hace transformaciones de entornos como consecuencia del trabajo del yeso ya sabéis lo que significa el yeso entonces bueno en ese contexto es un trabajo un producto básico pero es fino el trabajo el servicio que haces o sea por tanto le estás aportando valor añadido a una cosa que no tiene valor de acuerdo con ello lo que quiero es transmitiros que todo aquello en lo profesional y en lo profesional de persona y profesional de empresa que se pueda vender en estos países como producto o servicio tiene que tener algo de digamos valor añadido ¿vale? eso es un poco la recomendación que os doy vamos ahora a hablar de algunas tips para hacer negocios a reglas y costumbres que digamos tenemos que tener presente digamos estos países ahora digamos hacer negocios y que por otra parte nos van a condicionar bastante nuestra actividad bien entonces en primer lugar necesidad de un agente o socio local bien situado que facilite accesos y contactos en la administración y con grupos de empresas eso es lo que he comentado la figura del sponsor la figura de esa gente o sea no vale cualquiera o sea yo tengo que empezar por buscar a alguien ese alguien no se encuentra así tengo que buscarlo tengo que pedir información tengo que poner en marcha empresas que estén trabajando allí que me puedan facilitar información dentro de los sectores las oficinas comerciales networking de empresas o amigos que pueda tener etc. de forma manera que seleccione o preseleccione a 4 o 5 posibles agentes o socios locales a los cuales les presente mi producto mi empresa ellos mismos también vean si tienen interés y posibilidades de ayudarme y a partir de ese momento fijemos el contrato con uno de ellos no puede haber varios tiene que ser uno nada más ¿de acuerdo? entonces en ese sentido hemos de hacerlo pero hemos de hacerlo oye tú has venido más tarde ¿verdad? lo digo para saber quién eres ¿quién eres? Oscar ah, es que te voy a poner porque me parece que yo creo que no te había puesto la lista y la verdad es que me he venido cubriendo más tarde voy a ponerlo para que no si te estás que tampoco lo sé Oscar Martenal correcto sorprendo bien entonces eso es un poco el sentido que quiere decir buscar ese agente o socio ese agente o socio no es físicamente el socio de esa empresa estamos hablando de ese de ese ese activo o ese agente que me va a ayudar a montar o hacer negocios por ahí ¿no? ese es por no debe ser un sleeping partner o un sleeping agent tiene que ser alguien activo que tenga contactos que se mueva en el sector y que me pueda realmente abrir puertas él va a cobrar probablemente una comisión por lo que va a hacer un success fee pero quiero pagárselo en base a un trabajo real y ese trabajo real es su digamos su networking su ayuda para posicionar mi producto o mi servicio en el país primero segundo bueno distintas cosas las listas en esta zona del mundo hay que programarse con muchísima integración estos señores son muy ocupados o se lo hacen y por tanto no se puede organizar una agenda de hoy para mañana eso a nivel de la operativa del desarrollo del trabajo el día a día si es posible con digamos segundos niveles pero en esa primera visita de apertura por la cual yo quiero intentar buscarme para penetrar o posicionarme en el mercado lógicamente las listas hay que probarse con mucha atención teniendo además bien presente no solamente la alteración de las visitas sino que tenemos que intentar dejar claro de qué vamos a hablar hacer unas agendas suficientemente clars y cuidar mucho cuando voy a ir porque hay zonas del mundo o tipo zonas del mundo zonas del año y las cosas no tienen ningún sentido por ejemplo ir al ramadán no tiene ningún sentido porque el ramadán para ellos es su mes sagrado ese mes que no es un mes de agosto va rotando a lo largo del año en función de las fases lunales y por tanto es una época en la cual yo no puedo ir bueno y así o sea ahí voy a buscar cuáles son las fiestas la fiesta del cordero la fiesta de la televisión de la Meca que es otra fiesta que está también cada vez fija más o menos como por el mes de julio entonces de alguna manera tengo que cuidar un poquito cuándo voy a poder me voy a poder organizar esas agendas para con un criterio y un buen asesoramiento de alguien que corte la zona me pueda ayudar cuándo debo de recomendar hacer esa reunión no puedo ir en cualquier momento porque me puedo encontrar porque simplemente no me contesten o no me agenden la reunión que es de lo que se trata ¿vale? bien por otra parte por parte nuestra como occidentales tenemos que ser puntuales a la británica en las citas esa puntualidad lo implica el que ellos vayan a ser puntuales ellos probablemente se van a retrasar pero es su país y estamos en su mundo nosotros tenemos que ir adecuadamente vestidos primera visita traje y corbata las mujeres pues adecuadamente vestidas no 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 simplemente vestidas eso en la área saudita y en los demás sitios la mujer puede ir como quiera solamente que con digamos un decoro propio para no herir sensibilidades y estar un poco al tapado de miradas indiscretas ¿no? pero aparte de eso digo pues son bastante mirones pero bueno entonces en ese contexto puntualidad británica corrección del vestir sabiendo que ellos van a atrasar pero en cualquier estado en su territorio tenemos que cumplir con esa forma de actuar por el contrario si ya sabemos que esto va a pasar así y decidimos fijar una cita a las 6 y decimos como sé que se van a atrasar voy a ir a las 6 y media dar por descontado pero no nos van a recibir o sea porque el que ellos no estén a las 6 no implica que a las 6 no haya alguien para atendernos y que le va a chivar al jefe si estamos o no estamos ¿entendéis lo que quiero decir? son muy suyos si quedan a las 12 yo llego a las 12 el jefe va a venir el gran jefe va a llegar a las 12 y media pero no obstante si yo no llego a las 12 se va a enterar que no he llegado y entonces a lo mejor no hace esperar a la 1 o a lo mejor ¡pap! y no me recibe ¿de acuerdo? o sea que ojo digamos con esas cuestiones que muchas veces nos queremos pasar un poquito de listos y al final da lugar a problemas por otra parte en este mundo árabe en este mundo árabe el negocio se establece en base a relación personal si no es relación personal no hay posibilidad de negocio o sea yo puedo presentar una oferta y puedo hacer lo que quiera y la cosa puede ser estupenda pero como yo tengo una relación digamos una friendly relationship al final no voy a poder digamos cerrar bien un contrato entonces primeramente primero dos espadas en las primeras visitas o decision makers por un lado y de otra parte poco a poco irnos conociendo ir teniendo un trato de relación personal que cultivemos una digamos amistad pseudoamistad o sea amistad profesional pero que ellos se sientan con los rotos y nosotros con ellos es más en estos casos muchas veces es muy importante y muy recomendable el invitar a que vengan a España a ver lo que hacemos vamos hablando de España de cualquier otro país sería igual ¿por qué? pues porque ellos no tienen ese problema económico para hacerlo cogen aviones y vienen encantado de la vida ¿por qué? su tema es que tienen tiempo disponible para poder hacerlo entonces ¿por qué? pues porque de esa manera van a ver lo que hacemos y se van a sentir probablemente mucho más cómodos digamos con nosotros digamos y es una buena oportunidad para estar una semana a lo mejor con ellos fuera de su entorno ¿vale? de su entorno local para bueno pues no necesariamente enseñarles un poco España que muchos de ellos ya la conocen de sobra bien sino sobre todo llegar un poquito a una relación un poco más personal ¿de acuerdo? es importantísimo o sea el árabe no entiende digamos de solamente una relación profesional busca el entorno personal hasta un nivel y es que un árabe si le das la mano y dice está acordado eso va a misa o sea un árabe o sea el dar la mano a una persona no en el sentido de saludar si le dice bueno acuerdo estamos de acuerdo de acuerdo eso va a misa aunque no esté proscrito o sea el entendimiento oral acordado la propia ley sharia es una de las cosas que la distingue en los juicios respecto al tracto por escrito o sea el tracto por escrito sí tiene un tracto por escrito pero en cualquier caso el acuerdo verbal el acuerdo oral después de la reunión es va a misa o sea ellos no pueden entender que tú les vayas a ganar y vicepresas tiene que ser ¿de acuerdo? porque ya se supone que hay algo más que la propia digamos la acción por otra parte en la relación en las reuniones suele haber en las salas de reuniones suele haber silencios bastante frecuentes eso es una forma de trabajar por parte del arde de estos ardes en la reunión no está una persona está a lo mejor dos o tres pero en el concurso de la reunión o en el transcurso de la reunión entran y salen varias personas no nos pensemos que ponen nerviosos cosa que por otra parte es muy inacto en el occidental en general es decir bueno este pinta y este que hace y entra ¿y para qué? y entra está hablando presenta un papel o no hace nada se sienta mira al techo dos o tres veces esta medida y se haga esto es frecuente no es una táctica para ponerte nervioso no es una táctica disuasoria es simplemente una forma de actuar del árabe el árabe no pide permiso para entrar en las reuniones y menos en su casa evidentemente estamos hablando del árabe local ese árabe palestino o iraquí que está trabajado en los Estados Unidos que no deja de ser árabe también pero de alguna manera otro tipo de árabe ese si toca la puerta y entra si le permiten entrar pero el árabe del tú a tú ese local ese no anda con enemigos es el primer hermano de abra la puerta entra se sienta mira habla le presenta un cheque a ver el primero o no sé qué y coges el árabe o sea es un poco la figura que debemos entender ¿por qué? pues por lo que con la cultura nuestra occidental nos llama profundamente la atención ese tipo de actuación y automáticamente nos ponemos nerviosos pensando qué harán o qué dirán ¿de acuerdo? entonces simplemente que sepamos a entender que ese tipo de circunstancias se puede producir igual y otra cosa que también se puede producir son los silencios en la reunión eso es lo que le llaman los árabes el pensar no tiene que explicar simplemente en un momento determinado se callan tú estás muy nervioso porque ahora imaginaos que una conversación y ahora me callo todos nos vamos a volver muy nerviosos porque aquí pasa algo bueno pues para ellos es normal no es que se estén una hora callados evidentemente no pero a lo mejor tres o cuatro minutos no os podéis imaginar lo incómodo que es estar tres o cuatro minutos sin hablar sobre todo cuando se está en una reunión están pensando simplemente están pensando no es que estén rezando porque si estén rezando se levantan por las buenas y se van a rezar o sea lo avisan no vamos a rezar nos toca rezar nos vamos ya sabéis que el rezo musulmán son cinco veces el rezo al día entonces bueno si toca y ejercen porque no todo el mundo ejerce digamos con esa forma de actuar pero en las empresas tenemos las empresas que tener una determinada zona en las empresas una especie como de pequeño cuarto del rezo de acuerdo para que los musulmanes que tengamos trabajando en las empresas puedan tener un cuarto para poder hacer sus digamos rezos las horas del día que estén en el trabajo que normalmente son tres tres rezos los demás unos por la noche y te pillan en casa y otros por la mañana y te pillan en casa ¿de acuerdo? bueno entonces a lo que voy estos silencios se deben a una forma de la cultura árabe por la cual ellos las cosas las piensan pero las piensan callados o sea simplemente en lugar de hablar entre los otros o por eso hablar simplemente se callan y lo piensan yo no sé si pensará o no pensará porque no estoy dentro de ellos pero me consta que eso pasa muchas veces que al principio te vas a poner nervioso que luego lo entiendes y que luego de repente cuando ya estás casi aburrido eso sí una posibilidad muy correcta sentado escuchando pues de que a ver qué va a hacer pues te cuentan una cosa bueno pues creo que sí no creo que no casi te pegas un susto porque no esperas que alguien te vaya a contestar al estar pensando ¿de acuerdo? entonces hay que entenderlo porque bueno esa inquietud sin data entre nosotros es decir boh desde luego vaya aburrimiento es que que pasa aquí y hacemos que ten mucho cuidado y más cuidado teniendo en cuenta que además muchos de ellos entienden perfectamente el español ¿de acuerdo? que esa es otra o sea los árabes estos ricos igual que hablan inglés perfectamente mucho mejor que nosotros y árabes por supuesto también entienden muchos de ellos el español incluso lo hablan algunos de ellos bastante correctamente entonces bueno también hay cuidado porque los alusiones en otro idioma o nuestro idioma digamos hacia cualquier tipo de cosas pueden ir su sensibilidad son muy susceptibles ¿de acuerdo? bien la afirmación del sí no existe para ellos nunca es clara siempre hablan así interpretando ya veremos el ya veremos en árabe es inshallah ojalá o sea es una forma de actuar yes yes inshallah siempre yes yes inshallah o sea aunque hables inglés siempre te venden digamos el inshallah que es arabe al final que es ojalá o ya veremos o lo que sea la afirmación del sí claro no existe o sea no entienden no saben decir que no entonces claro el no decir que no y decir que sí pero inshallah es lo mismo como no sé en México decir ahorita mismo pues igual si algún mexicano hay aquí o ha estado en México sabes que decir en México ahorita mismo puede ser nunca ¿eh? o nunca por eso digo o sea que de alguna manera pues esto es algo parecido que lo entendamos en ese contexto ¿de acuerdo? lo entendamos en ese contexto por tanto a ver por tanto cuando en un momento determinado ya llegó algún tipo de acuerdo lo que hay que intentar es ese acuerdo plasmarlo por escrito o sea no dejarlo solamente en un trato verdad en el cual haya buena intención porque al final puede ocurrir que no vaya distinto es que una vez acordado y hablado poco nos demos la mano y digamos de acuerdo en ese momento estamos sellando un pacto y ese pacto sellado con la mano va a misa ese pacto sellado se puede poner escrito o no se puede poner escrito pero lo que verbalmente ellos como locales puedan decir en un juicio puede ir en nuestro favor o en nuestra contra porque eso es un sello es un pacto sellado ¿de acuerdo? es distinto completamente el sí y shell lo has puesto así agarrar la mano y decir de acuerdo totalmente de acuerdo vamos adelante ¿de acuerdo? pues bien cada vez que tú quieras acordar algo por ello tienes que darle la mano o sea cada 100 minutos te está dando la mano bueno es decir de este material sí pero y de esta medida que sí o sea cada vez que quieras estirarte de la mano tienes que dar la mano la mano la mano la mano se da la mano le puedes dar la mano y también besos por cierto sería amistad también se dar besos estos son países cuidados a los besos ¿eh? o sea tienes una confianza no, en serio con los álabes si tienes una confianza importante los normales son uno o dos hasta tres besos y en muchos casos incluso darse la manita un poco ¿de acuerdo? estoy hablando porque estamos hablando de una cultura bachista pero lo de darse la mano es el de apostar cuando quieras pero estamos hablando al final de una reunión cuando haces una reunión hacer una reunión cualquier reunión que sea una reunión tiene un minuto de partida una orden del día un desarrollo una culminación y unas conclusiones cuando estás concluyendo es cuando tienes que dar acuerdos y en esas conclusiones en algunos casos van directamente a un acta de reunión y luego a un contrato por escrito y posiblemente firmado y en otros casos a lo mejor él se tiene que ir porque tiene prisa y dice oye preparad el acta de reunión vosotros en ese caso si le da la mano y le dice ¿estamos de acuerdo con todo esto? sí y entonces ya eso es eso que luego vas a preguntar por escrito y que ya has resumido con él en esa presentación eso es lo que me he referido ¿de acuerdo? bien cosa importante estos hombres de negocios por su propia formación por su propia cultura por su propia riqueza por su propia lo que queráis conocer perfectamente el mundo mundial y estar en permanente en esta perfecta ética de cualquier tipo de manguerde tecnológica o sea no vayamos a venderles una milonga porque nos cazan en la primera o sea yo sería la primera vez ahora quizás no tanto porque ya somos conocidos pero yo hace más de 25 años yo estoy en el minuto de los Estados Unidos entonces yo como anécdota os puedo contar que muchas veces siempre he pensado que esta gente no entendía muchas veces cosas de las que nosotros hacíamos y me he llevado a la sorpresa de ir a una reunión y en la reunión tener una idea concreta y clara de que es lo que nosotros estamos haciendo por muy específico que sea porque ellos no lo van a hacer no tienen ningún interés pero tienen gente para hacerlo ¿entendéis? si por ejemplo imaginaos yo quiero intentar venderles la moto de que compren en CEPSA como por caso un ejemplo un ejemplo de lo que estamos comentando antes ellos les podrán interesar o no pero está claro que si yo voy algún día a sentarme con ellos para hablar de una negociación de la CESA ellos a priori ya han hecho las diudineñas por otro lado han cogido a llamar por teléfono o por fax o por lo que sea o por correo electrónico a su gabinete de abogados de Londres los cuales han hecho toda la movida de las diudineñas o sea que de alguna manera pensemos que tienen el podrío y el tacto y el conocimiento suficiente como para poder conocer lo que se puede ver el mundo mucho más que nosotros incluso ¿de acuerdo? o sea por tanto están perfectamente informados y por tanto hay que obrar desde ese punto de vista con ellos hay que ser paciente paciente y perseverante o sea el tiempo no existe por un árabe o sea eso de que time is money de acuerdo pero para ellos es money muy a su aire o sea con mucha calma o sea pretender ir a un sitio de estos y cerrar un negocio en dos o tres días sería una casualidad lo más lógico es que hagamos las cosas con calma no implica que estemos perdiendo el tiempo implica que hagamos las cosas de una manera programada pero bien teniendo en cuenta que hay que ser digamos ciertamente paciente y perseverante en las cosas que hagamos con ellos de acuerdo intentar ya lo hemos comentado antes que vengan a ver nuestra empresa en la Unión Europea o en España porque eso les va a dar más confianza de lo que van a comprar los precios hay que tratarlos en la oferta correctamente pero siempre en todo lo mismo porque siempre va a haber una negociación final siempre o sea el árabe no puede cerrar un precio por las buenas siempre tiene que haber un negateo ¿de acuerdo? ese negateo te da mayor o menor intensidad en función de cual sea el tipo de cliente si el cliente es el estado va a haber regalcio poco o poquísimo porque si el estado hemos creado que no hay corrupción pero si el cliente es privado pues si es posible que a lo mejor te ponga en contacto o tenga él referencia o precio de referencia de otros posibles proveedores y en un momento terminado te pueda poner una tesitura de decir bueno no que verás que me descuentas que es muy distinto ¿de acuerdo? no se va a quedar con nada simplemente va a pedir un descuento ¿vale? entonces hay que tener siempre los precios que hagamos el markup para poder aplicar el descuento sin ningún tipo de problema cosa que evidentemente pues ya conoces que es una práctica bastante habitual desde el punto de vista comercial oferta guardando en un poquillo un poquillo por poco que sea un 2-3% un 4 depende no mucho más con la idea de que en un momento terminado alguien me lo va a sacar en una negociación y voy a tener lo que poner encima de la mesa ¿bueno? bien por otra parte si si hay interés por parte local en el producto o en el servicio que le estamos ofreciendo atención nos van a pedir la exclusiva y la exclusiva es un arma de bolsillo la exclusiva como bien sabéis los contratos de exclusiva a mi me dan pavor entonces lo pongo en la atención porque claro en cada caso antes de ir allí o en paralelo con ir allí tenemos que pensar en nuestra casa de acuerdo con nuestro producto o servicio que estamos dispuestos a llegar y hasta dónde ¿me entiendes? eso no se puede hacer esto sí esto no eso depende de cada caso pero la exclusiva a mi me da miedo me da miedo por lo que supone en sí ¿de acuerdo? una cosa es una exclusiva para una ciudad pero luego se tiene para un país luego para la agencia contra más especializados el producto más querrán tenerte cogido ¿de acuerdo? pero además en el buen sentido de la palabra o sea entonces no es lo mismo además vender Rolex que vender pues qué digo yo pues otro tipo de productos o servicios mucho más domésticos mucho más de la calle entonces en ese sentido ver las cosas con ese cuidado porque la exclusividad va un poco por ellos son consumistas por naturaleza o sea no conozco personalmente digamos ninguno de estos ninguna área de esta zona que no presuma de las marcas que tiene o de las marcas que puede comprar no es que sea de ostentación o sea no es que por el hecho de tener un reloj lo tengas así para que se lo veas y digas vaya pedazo de reloj porque tengo no es ese no es su estilo pero es su forma de actuar el tener lo mejor de lo mejor y si es posible con la marca que se note la marca pero sin exhibirla llegan a un nivel de forma de actuar que os lo cuento como anécdota a mí me ha pasado más recientemente hace poco y me ha pasado mucho la atención de cuestiones que no estaría de quitar la etiqueta todavía y una persona con un traje de George Armani una persona de la cual fui a ver bueno en general estos locales los locales en general suelen estar en su país como es lógico con la indumentaria local la indumentaria local ya sabéis que ellos van vestidos con unas túnicas elegantísimas de ser natural normalmente blancas con unos tocados en la parte de arriba espectaculares ¿de acuerdo? esa es su uniformidad para vivir ellos en el país pero ellos en cuanto cruzan la frontera y vienen a Europa se visten con las mejores galas porque tienen los mejores trajes o los mejores andres o lo que sea hace poco en Londres en una reunión que tuve me encontré con que fui a ver a un grupo de personas álaves con las que estoy en negociación para otros temas para temas varios y además uno de ellos a los que conocía el cual se empezó y se presentó junto con los demás impecablemente vestido porque son muy gente que le gusta mucho vestirse tienen además su saber su saber vestir y bueno este hombre en particular que es al que voy a referir pues estaba impecablemente vestido con una camisa con un pinceliva y con un traje de Giorgio Armani y diréis bueno ¿y cómo sabes que el traje es de Giorgio Armani? porque tenía la etiqueta puesta aquí o sea aquí ponía Giorgio Armani o sea es decir iba con su traje impecable y con la etiqueta puesta aquí entonces mi pregunta es o no se ha dado cuenta de que esas etiquetas están para que se quiten o simplemente no se ha quitado porque dice bueno dado que no me puedo hacer así para que vea la marca pues lo llevo aquí para que lo vea o sea yo no llegué a la conclusión clara de por qué pero eso os prometo que no es la primera vez que lo veo o sea vais a cualquier venta de ropa y veréis que hay muchos trajes sobre todo de caballero que tiene la etiqueta puesta aquí claro con la idea de que esa etiqueta a la vez que le comas el traje te la quitas evidentemente no para ponerte aquí bueno pues esto es como si tuvieran las iniciales de la camisa exactamente igual o sea entonces te digo que en ese sentido son bastante presuntuosos de lo que están llevando puestos pero muy perfil bajo no son particularmente ostentosos o sea lo son en cuanto a lo que tienen pero no lo son en cuanto a las formas en la que en como lo exhiben ¿de acuerdo? creo que quizás sea un asunto que es cierto y importante por contra por nuestra parte tiene que ser evidentemente exactamente igual o sea son muy consumistas y muy marquistas bien otra cosa digamos importante en algunas digamos digamos normas relacionadas con con el mundo de los negocios la historia del té vamos a ver la historia del té es importantísima de entender en los países árabes intentar entablar una relación con un árabe en una reunión e intentar llegar a un acuerdo sin beber té olvidémonos o sea no funciona hay que ver té o sí o sí te guste o no te guste por tanto hay que ir preparado de que el té te lo vas a tener que te pillara y no digas en una reunión oye mire yo quiero té aunque sea en un perfecto inglés quiero café porque les haces una parte de educación o sea tienes ese té que por cierto es muy bueno es un té bueno indio por supuesto pero un té muy bueno ya sabes que en India en Ceylan hay unos tés estupendísimos pero bueno en cualquier caso té entonces comento esto ¿por qué? pues porque en las reuniones hay costumbre de que hayas a los que hayas en un rincón de la reunión se pone como yo le llamo el tetero que es una persona normalmente evidentemente no local claro no está un pakistaní o similar con una tetera ¿de acuerdo? en un rinconcillo y en postura pues así un poquito en un buclias así no molestando que no se vea demasiado entonces esta persona su única visión en esa reunión que no pinta nada claro de todas que te sorprende en una reunión con gente ahí más o menos repanchicados en sillones porque además en fin ahí sí que se muestra la opulencia su riqueza y su gran en unos sillones hortelísimas pero grandiosísimos etcétera etcétera pues veis en un rinconcillo ahí una persona que no sabe muy bien que pinta y está con la tetera y con las tacitas de té entonces las cosas que son chiquititas las cosas que toman el té es siempre así con la mano hecha por supuesto la izquierda como si no existiera en los países ahora la izquierda no existe o sea hay que trabajar siempre con la derecha y si es zurdo mala suerte ahí yo es y que no tengo claro no tengo claro un zurdo como se las puede bañar porque la mano impura es la izquierda y la impura la derecha ¿eh? bastante pocos son zurdos y además yo conozco incluso algún caso en el cual hay personas zurdes lo cual es una burrada y le ha sujetado la mano de niño para que convertirse en diestro lo cual es una verdadera salvajada o sea psicológicamente eso es una burrada eso lo he visto yo o sea me lo han contado vamos no es que lo haya visto lo que me lo han contado o sea para que sea diestro o sea bueno es una tonterita como te digo es una tontería lo de la vacilación de una mujer porque sea porque era adulterio es una cosa solamente pensable en cualquiera de en algunos de estos países que no en todos bueno el té se coge así fundamentalmente por lanzarnos sus putacitas chiquititas y es que si no te quemas si lo coges así te quemas entonces para no quemarse hay que cogerlo así bien entonces tú estás vienes a la reunión y te atizas la taza de té que tienes que ir a la mesa entonces mira el té entero y te echa el té entonces cuando coges la taza la primera vez la coges así y como quema entonces ya ya la coges bien y la pones a la taza y vas tomando tu té mientras tú mientras tú cuando termines el té o veas un poquito no hagas una señal que ahora os voy a decir el señor del té de vez en cuando se le da una vuelta y le va a la taza de té y así sucesivamente la rellena o sea sin decir nada simplemente por tener la taza así él te la va a rellenar en tanto en cuanto tú pegues un sorbo y vacías un poco te la va a rellenar y así sucesivamente y se puede hacer toda la reunión salvo que en un momento determinado ya te des cuenta tú que ya no quieres beber más té eso sí has vivido algo porque si no veas algo estás cometiendo un acto de digamos falta de educación en cuyo caso coges la tacita cogida así y le haces un movimiento así según vas hablando con la gente haces así bueno no quiero hacerlo lo voy a decir se caiga cojo la taza bien porque la taza de té es muy chiquitita ya lo sabéis son muy chiquitinas entonces vamos a cogerlo y haces así con que hagas así el tetero como yo le llamo se da cuenta que tú ya no quieres más té discretamente en un momento determinado pasa por ti te coge la tacita y se la lleva y ya da buen entendido que tú ya no quieres tomar más té luego no se lo pides claro pero evidentemente mientras tú no hagas eso él te va a seguir echando té y mientras tú te eche té los locales van a ver que tú sorbas al menos sorbas un poquito de té ¿de acuerdo? o sea el tema de la cultura del té no es un problema solamente de protocolo es un problema de la forma de actuar que tienen ellos que bueno dan por entendido que el té y los dátiles en otro lado de cosas pues son dos alimentos una bebida y un alimento que deben estar digamos integrados en la vida de los negocios ¿de acuerdo? bueno entonces pues lo comento un poco porque realmente es una cosa llamativa evidentemente no se puede pedir café porque no tiene sentido no hay café ahora no hay café sí hay café pero no te lo van a dar si te dará un café si vas a hacer turbo el café turbo es de cortar con cuchillo y no tenedor es de malísimo espesísimo fortísimo ¿habéis pulado una vez el café turbo? sí es tremendo o sea es espectacular entonces si pides algo te van a dar ese casi a posta tú vas a hablar de un café eso es horrible 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 aparte que no te va a ganar o sea no lo vas a hacer ¿de acuerdo? bien si existe una mujer en la reunión el caso de Arabia Saudita la mujer en una reunión bueno salvo que sea Hillary Clinton o sea Condi Rice yo realmente yo personalmente como empresario no llevaría una mujer a una reunión en Arabia Saudita salvo que esa reunión fuera una ministra en cuyo caso tiene que hacer otro tipo de actividad o sea Condi Rice o Hillary Clinton que van vestidas evidentemente con su usador porque no por ni otra manera pero representan algo algo distinto de lo que representa una mujer normal ¿de acuerdo? no es una mujer de negocio representan a un ministerio o a un país a un rango digamos especial y por tanto todo el mundo lo va a respetar aún siendo mujer en lo que es el entorno de los negocios en Arabia Saudita yo personalmente a una mujer no le diría que me acompañara porque la voy a poner muy mal a ella se va a sentir mal y yo también voy a sentir incómodo porque no la voy a poder usar en todo lo que yo y su capacidad le permitiría que se usara ¿vale? entonces dicho esto quitando la Arabia Saudita borramos en el entorno de los países esa mujer puede ir punto y final y puede ir a cualquier reunión sin ningún problema solo acompañada el único tema es que hay que guardar unas reglas del juego aparte que la indumentaria puede ser la que sea con prudencia con educación con recato etcétera y es que la mujer no puede dar la mano al hombre o sea la mujer llega a la reunión entonces no le da la mano al hombre hola buenos días buenos días ¿cómo estamos? si el hombre te conoce o el hombre conoce la cultura occidental él va a extender la mano y la mujer le va a dar la mano pero lo que una mujer no va a hacer es darle la mano para que el otro sale porque se puede encontrar aunque el otro quiera simplemente no darle la mano pero no es que le esté haciendo un juego es que no es costumbre ¿de acuerdo? entonces simplemente saberlo o sea una mujer puede ir a una reunión pero una no está y si yo hago una reunión conmigo yo le voy a dar la mano al hombre y le voy a presentar aquí en el centro a Miss Preddie o lo que sea el nombre que sea y entonces hola ¿cómo está? pero vamos a hacer una circunfresión normal y corriente y solamente él si conoce la cultura occidental o tiene una amistad con esa persona se va a acercar a dar la mano ¿entendéis un poco? o sea no es el uso normal de que nos juntamos en una reunión y al margen ya de la costumbre de los besos pero por lo menos la costumbre de la mano no aquí no funciona si funciona entre hombres no funciona para la mujer ¿eh? si no hay hombres si no hay hombres la mujer puede ir igual ¿no? no, no, no se ha sentido si somos mujeres que no hacen negocios ¿entre mujeres dices? no no pasa ni a mujeres no te entiendo yo quiero hacer antes con los árboles no te entiendo yo personalmente no hacen negocios ¿no? ¿cómo que no? las mujeres ponen las negocias no, no, no pero digamos como diríamos si pueden no, no importa que no leen la mano pero si es la que digo en la... pero no hay ningún problema tú puedes hablar puedes hacer todo puedes presentarte te van a respetar y te van a atender puedes hablar y te van a escuchar perfectamente la única cuestión la única cuestión es que por su, digamos interpretación musulmana de la ley sharia no te van a dar la mano porque tú eres una mujer que no eres musulmana ¿de acuerdo? entonces no te van a dar la mano simplemente ahora lo que pasa es que hay muchos de ellos la inmensa mayoría se han educado en Estados Unidos en Francia en Inglaterra en España etcétera y entonces sí va a saber cuáles son tus costumbres y van en un momento determinado a darte la mano yo te puedo contar concretamente yo personalmente tengo una gerente que es española que es la que está la que tengo en la oficina en el que no lo da y bueno puede venir a casar con un palestino o sea que con una cuerda que sea mujer en este caso pero casada con un palestino y por tanto viviendo allí con hijos y tal y cual y esa mujer va a reuniones en las cuales tiene tanta confianza con las personas que está que no solamente le da la mano sino que le da un par de esos ¿me entiendes? pero claro en privado o sea no se le ocurre en la calle hacer eso ni de broma ¿de acuerdo? a entrar a la reunión no hay nadie en ese momento el que va a la reunión ve que no hay nadie estamos tú y yo tú y yo nos conocemos ¿me entiendes? yo lo canto es tú extranjera entonces en ese momento que no nos ve nadie te voy a dar un par de besos porque te conozco ¿me entiendes? en el sentido occidental o europeo digamos de la expresión ¿vale? pero si hubiera alguien no lo haría ¿vale? pero bueno la mujer no debe descotarla ya lo he comentado antes y no puede virar los ojos otra costumbre muy nuestra de que las mujeres y los hombres miremos a los ojos los hombres no pueden mirar las mujeres y los hombres occidentales no pueden mirar a los ojos de las mujeres y las mujeres occidentales no pueden mirar tampoco los ojos lo cual no implica que no ocurra muchas veces que ellos si miren los ojos ellos miran los ojos lo cual es una cuestión bastante complicada porque a lo mejor tú estás sin mirar y le das cuenta que el otro se te queda clavado y no sabes si te está mirando los ojos que son muy bonitos o te está mirando alguna otra cosa de tu cuerpo entonces se te pone un poco la cosa coincidiendo bueno ¿qué hago yo ahora? procurar que sepamos que el hombre no mira el hombre no debe mirar los ojos de la mujer y la mujer no debe mirar tampoco utilizar los ojos la costumbre de mirar los ojos no es una costumbre tradicional y ya está bueno otra cosa cuando se hable de negocios se habla de negocios pero cuando se va fuera de los negocios por ejemplo a cenar a comer a lo que sea en esas reuniones en esas comidas en las cuales por otra parte lo que hay siempre es una parte preliminar de como digo yo de jiji jaja que se habla un poquito de todo y después se entra en negocio a final de la charla no hablar nunca de temas sensibles y los temas sensibles sin duda alguna para ellos son el conflicto israelí aunque ya las cosas están mucho más light que antes la religión en su conjunto y la política local o sea no entran en detalles de simonarquía dictadura democracia mejor esos temas sin tocarlos primero a ver ahora no hablan de esas cosas porque es meterte en un jardín y al final no sabes cómo va a salir por mucho que tú sepas o sea comprendo que hay otros países en los cuales es casi obligatorio el empezar a hablar de esas cosas y bueno porque das un poco de demostración de que sabes un poquito de política y tal y mejor no te gana cosas tranquilas muy perfil bajo porque esta gente va en esas cosas con perfil bajo utilizar la mano izquierda no utilizar la mano izquierda que es la mano sucia vamos a ver evidentemente cuando comes comer con cuchillo de dedo salvo que vayas a una casa muchas veces en la casa te ponen un cordero que es por cierto es un plato típico digamos árabe y por cierto extraordinario de calidad de una forma de hacerse muy buena entonces hay mucha una tradición muy típica que cuando te invitan a una casa el cordero se corta como pasa aquí en España con un plato ¿de acuerdo? porque están los corderos perfectamente derechos y luego te lo ponen en un plato y es muy normal también que esa comida sea con la mano es muy típico la guardería pero es típico comer con la mano y bueno comer con la mano entonces hay que tratar salvo que sea absurdo que no tengo el caso claro de que hay que hacer pero en el caso de que no sea absurdo cogerlo con la derecha y bueno pues con esta como es lógico te apoyas un poco para que no se te escape y tal pero bueno lo que tienes que comer lo que tienes que utilizar como base es esta o sea lo que no puedes es coger la otra y apoyar la otra vez ¿no? entonces en el caso este es un restaurante las cosas cambian los restaurantes cuchillitos y todo bueno esa es nuestra forma de comer de las cosas ellos tienen la costumbre de cortar mucho y comer con la derecha o sea entonces saco un filete troceas el filete y tienes trocitos y luego coges los trocitos con la derecha es una manera de ver las cosas yo personalmente me imagino a vosotros igual cuando comes un filete con un churretón lo que quieres es cortarlo poco a poco porque justamente si no le quitas la gracia pero bueno esa es mi interpretación la de la argentina ya hay descuento pero desde luego lo que está claro o lo de un uruguayo pero en cualquier caso ellos lo ven de otra manera prefieren cortarlo y luego usar la mano derecha para pinchar bueno ¿de acuerdo? así que en ese contexto en ese entendimiento pues de alguna manera tener en cuenta la historia de la mano izquierda otra cosa importante en las reuniones digamos no es frecuente cruzar las piernas ni para el hombre ni para la mujer la normal está así sentado así o sea como lo cual es una postura incomodísima no os podéis imaginar lo incómodo que es estar así toda la reunión bueno se puede hacer el hombre desde luego la mujer no lo puede hacer el hombre puede hacer así pero si al hombre se le ocurre hacer así y que se vea las zapatos pues es una falta de educación entonces hay que tener un cuidado es que decirlo entonces si os fijáis en la televisión o en las fotos lo veréis a partir de ahora la gente no está sentada normalmente pero así como estén ellos debajo del faldón es su problema no es el tuyo pero tú tienes que estar así relajado pero así esto es incomodísimo esa postura es súper incómoda si estás una hora así es incómodo entonces bueno simplemente la cuestión de que cruzar no es muy recomendable no se usa demasiado y desde luego si el cruzamiento es un cruzamiento de estos de cruzar así que es una postura bueno no sé aquí en Europa en Estados Unidos en Estados Unidos los pies se ponen encima de la mesa claro pero en Europa en casi todos los países es muy frecuente esta posición la posición correcta bueno pues no sobre todo si estás enseñando al suelo del zapato como pongo aquí es una cosa digamos bastante indecorosa ¿de acuerdo? entonces bueno es la manera posible procurar no cruzar las piernas ¿de acuerdo? ¿Miren los tobillos? ¿cómo? sí bueno eso sí eso sí pero bueno lo normal es estar así si tú te fijas a partir de ahora cuando veas en televisión los líneas de Estados Unidos verás como casi todos están así lo cual verdaderamente esto sí porque te relaja un poquito los pies si no es imposible tú procura estar así media hora y verás que no puedes es tremenda la postura pero bueno claro bien es lo que hay por otra parte en las comidas o cenas en general vamos a ver cenas de negocios no existen en estos países solamente son comidas las cenas te invitan a la casa o no te invitan si te invitan a la casa vas a la casa y en la casa no se habla de negocios en la casa vas a conocer gente y la ficción te va a invitar con otros amigos suyos incluso gente de un nivel importante y te va a presentar con orgullo diciendo aquí mi amigo español mi amigo argentino mi amigo uruguayo aquí le presento y él va a estar orgulloso de presentarte con el criterio de que tú a su vez puedas hacer contactos ¿de acuerdo? pero no con la filosofía de hablar de negocios todo lo más presentaros una tarjeta y hablar de pájaros y flores y a lo mejor si alguien te pregunta le dirás a qué te dedicas que no creo ni que te lo pregunten pero en cualquier caso eso en cuanto a la cena que suele ser en la casa cenas de negocios normalmente normalmente si todo ahí hay sentido pero normalmente no existen lo que hay son comidas de negocios comidas en las cuales cuando terminas primero de la comida no hablas nada más que de cosas varias y solamente hablas de negocios cuando has terminado la cena la comida ¿de acuerdo? bien y por otra parte en cualquier caso hay una costumbre muy extendida y es que no hay regalos no existieron los regalos los regalos solamente se hacen en el caso de que tú tengas mucha confianza con la persona con la que estés y desde luego en el entorno de la casa no en el entorno de la ciudad en el entorno de los regalos pues eso es un regalo ¿vale? aunque lo hagas con buena voluntad en algunos casos que tienen hijos y que tú conoces a los hijos por A o por B pues llegar a un regalo a los hijos está bien pero lo tengas en la propia casa digamos como regalo hacia los niños nunca hace a la mujer a la mujer nunca se le ha dado un regalo y a los hombres tampoco o sea no hay costumbre de la filosofía yo por ejemplo conozco a mucha gente de estas que a lo mejor les conozco de Málaga ¿vale? tienen casa por aquí de Málaga y aquí se muestran pues de una manera absolutamente normal están en España dentro de que cumplan con sus costumbres pero bueno yo cuando voy a estos países y me pido a la mujer a la casa a la mujer a la que conozco no la voy ni a ver ni voy a preguntar por ella no por falta de educación sino simplemente pues porque no está bien ¿de acuerdo? a lo mejor si los conozco a los niños a lo mejor les compro algún detallito y se lo llevo y se lo veo al padre y digo mira a tus hijos eso está bien visto eso queda en el entorno de lo que es razonablemente bien visto ¿de acuerdo? bueno esto es un poquito digamos cosas que ciertamente tengo que tenemos que tener de acuerdo y que bueno de alguna manera van un poco apuntando a que no haya ningún tipo de misunderstanding a la hora de negociar cosas más importantes es recomendable cuando se vaya a estos países como en general estar muy documentado sobre el país hay cantidad de información tanto en internet como a nivel de libros escrito sobre las costumbres y las formas y de estos países tanto en cómo son como sobre todo en cómo son entonces es bueno saber un poquito de las diferencias que existe entre un país y otro en función del país en el que vayas a ir o sea documentarse un poquito ya no solamente digamos de los temas técnicos sino también de las propias costumbres eso por un lado por otro lado digamos importante tarjetas comerciales las tarjetas comerciales recomendable que vayan en inglés por un lado y en árabe por otro lado puede ser pero en cualquier caso ellos es raro los locales los locales de nivel alto no te van a dar tarjeta dan por entendido que tienen que saber quién son es una forma actual de ello es muy suya o sea dan por entendido que cuando salen de la reunión sin saber quién es el azul de no sé qué pues entonces vas a ir al segundo abolo oye ¿cómo se llaman las cuestiones en las que apuntan en la reunión es bastante frecuente o incluso en algunos casos el public relation officer que es una especie como de cargo de razones públicas pasa la bajita y diga por favor apunta aquí el nombre es que uno apunta el nombre nada más que el nombre ¿por qué? porque el teléfono móvil no tiene 18 y el correo electrónico tampoco tiene 34 o sea simplemente de poner nombre pero por lo menos algo que te identifique con la persona no tiene por costumbre la tarjeta da por entendido que tú eres quien los tienes les tienes que localizar a ellos que ellos a ti ¿de acuerdo? en ese sentido si obra con una eternidad prepotencial las tarjetas nuestras deben ser en inglés y en árabe si pueden ser normalmente idioma de los negocios el idioma de los negocios es en inglés 100% en todos los casos si no lo tienes 100% mejor no ir o sea hay que continuar en inglés o sea árabe fantástico si hablas árabe mejor todavía pero bueno como se supone que en árabe no todo el mundo tiene acceso a ese idioma que es complicado hay que reír pero un inglés perfecto bueno acepta cualquier inglés como es lógico pero saben ellos muy bien saben ellos muy bien inglés y entonces al saber ellos muy bien inglés y además un inglés muy british muy american pues de alguna manera y además hablan con ese acento british o american porque para demostrarte que han estado fuera pues bueno en la medida de lo posible que el idioma que manejemos sea el idioma que manejemos lo manejemos bien ¿de acuerdo? pendrives a nivel de presentar documentación oiga mi ya teca el pendrives cárgueselo no agranda nada a ellos les gusta el papel parece una tontería ¿para qué? para decorar una librería o para tirar el juego a la basura a mí no sabe para qué pero está claro que un pendrive no vale para nada el pendrive sí que se lo tira el juego a la basura o sea en lugar de entender un pendrive que lo hacemos todos llevar el pendrive la información para luego dejarla la costumbre de estos países es la contraria el pendrive se puede llevar como es un documento tuyo particular y privado pero en la práctica hay que dejar la documentación escrita o sea tener todo digamos perfectamente en las carpetas unos folders explicativos del tema lo cual es hoy día un aburrimiento lo cual es hoy en día un paso atrás pero bueno en la forma de todo luego eso irá a una librería o irá al despacho del segundo adobo o irá al cubo de basura pero por lo menos con el segundo adobo y por otra parte otra cosa ciertamente importante es todo el tema con eso vamos a terminar el tema con el etiquetado el etiquetado de cualquier tipo de producto de cualquier tipo de cosa que vaya a venderse en aquel país sobre todo los productos tiene que tener una etiqueta en la cual haya un etiquetado en árabe ¿de acuerdo? un etiquetado aparte de este el idioma que corresponda inglés, francés, español lo que sea que haya un etiquetado en árabe y dentro del etiquetado en árabe todo aquello que tenga relación sobre todo en el caso de crema de mujer por ejemplo con el sacrificio de animales tal es el caso por ejemplo de placenta de búfalo para la cara de no sé qué esas cosas que ese tipo de cosas tiene que llevar el certificado halal el individuo halal por supuesto que transportan pero además el individuo halal en la etiqueta si en la etiqueta de árabe no pone que eso cumple con el producto halal no pasa entonces simplemente tengamos mucho cuidado cuando tengamos productos de etiquetado que aparte del certificado del halal que ya sabemos que hace falta para exportar o importar esas mercancías además en el etiquetado tiene que figurar en la granita halal para que ellos vean de una manera rápida en la tienda en definitiva que eso cumple con los requisitos que marca la normativa ¿de acuerdo? y bueno pues se podríamos estar contando muchísimas más cosas pero yo creo que ya es suficiente ¿no? así que muchísimas gracias y hasta mucho gracias aplausos 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 aplausos